Con su permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy conmemoramos el aniversario luctuoso de Jaime Sabines, quien es considerado uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. El 19 de marzo de 1999 México se vistió de luto, este día marcó el fin de una era literaria, dejando un vacío en el mundo de las letras que aún resuenan en los corazones de muchos. Sabines fue conocido por su sinceridad, su habilidad para capturar la esencia y la experiencia humana. Era un hombre de muy singular personalidad y estilo adelantado a su época, produciendo obras de originalidad y energía y de una singularidad literaria y extraordinaria. Fue hijo de Julio Sabines, un inmigrante libanés que llegó a México siendo un niño y llegó a ser mayor del ejército. Su madre, Luz Gutiérrez, formó parte de la aristocracia chapaneca que años después perdió con la Revolución. Uno de los poemas emblemáticos, Algo sobre la muerte, del mayor Sabines. Catalogado por el mismo poeta como su obra maestra, habla del fallecimiento de su padre y de la importancia que resultó éste en su vida. Otra de sus célebres obras fue el poemario Tarumba, escrito mientras trabajaba en Chiapas con su hermano. Por su obra, Sabines obtuvo numerosos reconocimientos. En 1959, el Premio Chiapas. En 1972, el Premio Javier Villarrutia, de escritores para escritores. Y en 1983, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de lingüística y literatura, entre muchos otros. Jaime Sabines, un poeta vivo, pareciera que está aquí entre nosotros porque continúa siendo muy leído entre los jóvenes. Es un escritor definitivo y fundamental para la literatura española y la literatura en general. En conclusión, la muerte de Jaime Sabines marcó un fin de una era, pero también el comienzo de un nuevo capítulo de su legado que continúa vivo y vibrante. Es cuanto. Muchas gracias.